Para fortalecer los lazos académicos con otras universidades, la Facultad de Electrotecnia y Computación realizó el ciclo de conferencias e experiencias académicas en la enseñanza de la ingeniería orientada a la innovación, investigación y desarrollo, en la cual se expusieron proyectos e investigaciones en torno a nuevas tecnologías, redes celulares y nuevos modelos académicos. En cuanto a la temática de las conferencias es variado, todo en el área, en el caso de los conferencistas de Costa Rica, en el área de electrónica, con tecnología nueva que se está usando, por ejemplo, en el mercado, en el mundo, en las aulas de clase y algunos docentes del área de tecnología de información y comunicación de nuestra facultad que van a dar conferencias, otros docentes del área de telecomunicaciones que van a presentar sus resultados de investigación. Si parte de la intercambio académica, de la movilidad académica, de la internacionalización de la universidad y de los deseos de mejorar cada día en nuestra formación de los estudiantes. En la conferencia participaron estudiantes del Tecnológico de Costa Rica y la Facultad de Electrotecnia de la Uni, quienes compartieron sus ideas en innovaciones tecnológicas, además intercambiaron sus trabajos investigativos. Sí, es un proceso muy enriquecedor porque venimos a ampliar conocimientos, intercambio de una ingeniería a la otra, conocimientos que vamos a ampliar, a exponerles a los compañeros que tal vez puedan implementar o ayudarles en sus proyectos que están acá. Bueno, mi proyecto trata de resolver el problema de la hipertermia, hipertermia es el exceso de calor, ya sea por ambientes muy cerrados. El proyecto consiste en un circuito para controlar emergencias ocasionadas por incendios, eso es debido a que en un país se presentaron ciertas situaciones en las que se veía el problema y sus diferentes implementaciones, más que todo es para la zona, pobres o personas que no tenían bajos recursos. Para el embajador de Costa Rica y Nicaragua, el señor Javier Sancho Bonilla, este tipo de eventos académicos ratifica el compromiso de Nicaragua y Costa Rica en el fortalecimiento de la investigación. Bueno, es muy importante, Costa Rica privilegia todo lo que es la educación, la extensión cultural y en este caso estamos muy complacidos de que haya venido una delegación importante del Instituto Tecnológico de Costa Rica y que comience de esta forma un emprendimiento interesante con la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Estas actividades son parte del proceso de internacionalización e intercambio que lleva a cabo la UNI con otras universidades de la región centroamericana. Hola Mariana, mira, queremos saber, que nos cuente cómo la experiencia que tuvimos en Nicaragua, el viaje que tuvimos en mayo a Nicaragua, ha impactado tu vida en estos últimos meses aquí. Claro, bueno, es algo demasiado bueno como es el intercambio cultural de estudiantes en tecnología porque uno va a conocer proyectos de ellos, ellos conocen nuestros proyectos, intercambiamos ideas. Ahí cuando estábamos exponiendo en los puestos, ellos nos acercaban, nos comentaban, mira, ¿qué es esta tecnología? Nosotros les comentábamos, ellos nos decían que ellos están usando algo parecido, no es igual a lo que tenemos nosotros, pero como se unen los lazos de que estamos hablando del mismo tema, estamos estudiando una carrera en común y es algo que nos apasiona y nos llena para hablar y conocer, intercambiar ideas. Y fue impactante para mí saber que ellos hacen proyectos parecidos a nosotros, intercambiamos ideas, ellos nos dan, digamos, nos comentaban, mira, yo hice un proyecto parecido pero le puse tal y tal cosa y uno lo toma en cuenta para proyectos futuros que va a hacer aquí en el tecnológico. Es demasiado bueno, digamos, porque todos nos unimos y hablamos un mismo idioma y además la experiencia de ir de otro país es realmente enriquecedora porque, digamos, uno va a conocer una nueva cultura, aunque estamos muy cerca, Nicaragua y Costa Rica, pero tenemos, aunque hay diferencias y todo, pero estamos en ambientes diferentes y nosotros desarrollamos lo mismo y al final todos nos vamos a unir en algún momento en una empresa donde van a ver de todos los países y es realmente bueno hacer estos intercambios porque los estudiantes de ambos países estamos encerrados aquí en una cápsula, que vamos a clases, que hacemos proyectos, que madrugamos, que todo es encerrado aquí y uno no se expande y no dice, mira, hay nuevos horizontes allá afuera y sería buenísimo seguir haciendo esto porque es un intercambio donde los estudiantes se desarrollan personalmente, tienen como contactos personales y redes sociales donde después uno dice, mira, aquel muchacho en aquel país me habló de ese tema y me sirve en este momento para mi proyecto, puedo contactarlo. Es algo bueno porque uno va haciendo grupos, redes y conociendo personas que en algún momento... personalmente para mí fue una experiencia bastante enriquecedora en realidad porque yo nunca había salido del país esa fue la primera vez que yo crucé una frontera y fue algo impresionante en realidad yo me fui de aquí con una mentalidad de lo que era Nicaragua y llegar allá y observar que todo era muy diferente como me habían pintado, fue impresionante en realidad y no solo de mi parte, sino también los compañeros que iban conmigo me dijeron muchos de ellos que era otra cosa de lo que se esperaban y cuando regresamos en realidad tenemos otra mentalidad de los que a veces lo siento que fue un abrir de ojos en realidad porque cuando estábamos acá estamos en nuestro propio mundo ¿verdad? de las cosas que nosotros trabajamos y solo estamos nosotros cuando vamos allá nos damos cuenta que hay gente que también está haciendo lo mismo allá que es tan competente como lo somos nosotros acá, entonces desde ese punto uno se da cuenta que no está solo en el mundo y que tiene que competir y que tiene que ser mejor y que tiene que hacer las cosas no solo pensando localmente sino globalmente y que eso pues al final de cuentas va a ser competencia más adelante, entonces eso fue un abrir de ojos para saber que no somos bueno yo creo que es una experiencia que de ser posible todos deberíamos de tener en algún momento porque como le digo fue tanto en el ámbito personal como en el profesional fue una experiencia pues bastante enriquecedora y yo creo que de ser posible cada persona en su área profesional debería poder tener esa oportunidad de conocer qué más hay, qué hay más allá, cómo puedo mejorar y esas actividades que se pueden realizar a nivel universitario son muy importantes y si usted me preguntara a mí estaría después de ir a otro lugar, algo que me llamó mucho la atención fue que yo y allá equipo muy similar a nosotros, tal vez un poco más nuevo incluso, pero muy limitado y me di cuenta que aquí nosotros tenemos recursos tecnicamente hablando, más avanzados y esos son recursos que nosotros tenemos que aprovechar que están a nuestra disposición y tal vez ellos en muchos lugares no lo tienen y es una herramienta clave para el diseño de nuestros proyectos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!